Hola que tal amigos, bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de Mendel, el olvidado monje del huerto. En la colección de viajeros del conocimiento hay un número dedicado a Gregor Mendel y sus contribuciones a la genética que se llama así, el olvidado monje del huerto. ¿Por qué se habla del olvido de Mendel y su trabajo? Peter Bowler nos presenta en su artículo, la contribución de Mendel, una posible respuesta a este olvido. En su texto nos explica por qué su trabajo tuvo tan poco impacto en su época. ¿Por qué su trabajo permaneció hasta cierto punto desconocido? La primera idea del poco impacto es que sus contemporáneos no estaban preparados para comprender el significado de su labor. El propio Darwin tenía una copia del trabajo de Mendel en su oficina en Dan House, que nunca leyó. Sabemos que no lo leyó porque la copia estaba cerrada. Por los bordes para abrirlo, había que pasar un abrecartes. De ahí la pregunta de por qué una exposición tan clara de las leyes de la herencia, con una explicación matemática y basada en experimentos, no tuvo el impacto que se supone debería tener. No tuvo el impacto que debería tener en el conocimiento de la herencia y por qué tuvo que esperar a su redescubrimiento mucho tiempo después. Bowler plantea que esa larga indiferencia se comprende porque los científicos de la época trabajaban en otro paradigma y respondían a otra estructura teórica. En la época de Mendel, incluso en la de Weisman, se tendía a pensar la reproducción y el crecimiento en conjunto, como partes de un mismo proceso biológico, hasta que con el paso del tiempo se consolidó la idea de la herencia dura. Ahí donde nosotros vemos unidades hereditarias, en la época de Mendel se piensa en los problemas de la hibridación. El paradigma dominante en su época, el problema planteado y el foco del esfuerzo de la investigación, no es la herencia, es el origen de las especies. La hibridación y su estudio, por razones más que obvias, siempre fue importante para los horticultores. Los naturalistas querían conocer cómo podían ser creadas y fijadas variedades que comercialmente fueran útiles. Y desde el siglo XVIII, los naturalistas estaban interesados en saber si las nuevas especies podían generarse por hibridación. Y si estas nuevas especies, en contra del fijismo, podían ser, además de producidas por entrecruzamiento o hibridación, fijarse. Los naturalistas no centraban su atención en los caracteres, sino en las especies como tales. Por cierto, Mendel no fue el primero en hacer experimentos con chícharos. Thomas Kinnay, presidente de la Sociedad de Horticultura de Londres, llevó a cabo experimentos con chícharos a principios del siglo XIX. También es interesante mencionar que otros hibridólogos como Alexander Seaton y John Goss, reportaron ejemplos de lo que después se llamará dominancia y segregación. Aunque también hay que mencionar que estos trabajos no tenían un esfuerzo cuantitativo como el trabajo de Mendel. Los naturalistas exploraban la idea de Linneo sobre el origen de las especies. Para Linneo era posible que surgieran nuevas especies por hibridación. En 1750, Linneo y sus alumnos reportaron nuevas especies que interpretaron como formadas por hibridación de plantas existentes. En 1756, Linneo en su texto Disquisitio del Sexo Plantorum menciona que Dios había creado un solo miembro de cada género y que la diversidad de especies modernas se habían generado por hibridación. La comunidad de naturalistas entonces se dividió entre los que apoyaban la hibridación que querían demostrar que las nuevas especies podrían formarse por hibridación y los naturalistas que lo contrario que aunque validaban la hibridación no pensaban que podían generar nuevas especies porque las formas intermedias son normalmente estériles y por lo tanto no dejan progenio y entonces no podrían ser el origen de nuevas especies. Por tanto, el frijismo sería el orden normal de la naturaleza. La atención y la búsqueda de las investigaciones estaba en la formación o no de nuevas especies no en la herencia de ahí que la obra de Mendel pasara desapercibida. Bueno, eso fue todo por el video de hoy no te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. ¡Hasta luego amigos!